Mi nombre es Nadia González, vengo de la Ciudad de México como turista, acabo de llegar hoy a Cancún. Vengo con mi amigo Andrés y bueno, lo que pasó fue que solicitamos un servicio de Uber aquí en la Comercial Mexicana. Y pues nada, llegó el Uber, lo abordamos, íbamos a proceder a irnos a nuestro hotel y lo que pasó fue que los taxistas nos recibieron el paso, tanto por adelante como por atrás y pues nada, se pusieron agresivos verbalmente con el Uber y no nos dejaron seguir nuestro camino, no nos dejaron necesitar nuestra libertad de escoger el servicio de Uber. Pedimos nosotros una patrulla, llegó la patrulla y no hizo nada, absolutamente nada, o sea, parecía que tenían más autoridad los taxistas que ellos. ¿Cuántos taxis eran? Pues los que bloquearon el paso eran dos carros, o sea, eran tres carros, uno adelante, uno atrás y uno al costado. Este, salieron todos los taxistas del sitio que está aquí en la Mega también, luego vino el, ¿qué? el subdelegado de los taxistas, o algo así, y bueno, entre la patrulla, el subdelegado, los taxistas, no se hizo nada, o sea, no se pudo hacer nada, el Uber tuvo que irse, no nos pudo dar el servicio y pues, simplemente, como te digo, no nos dejaron necesitar nuestra libertad. Ok.